¡Suscríbete al canal! Y solamente en el retrato de cura. ¡Ay, chica, tremendo asunto, ¿no? Yo, guaca, me quedé petrificada. No, pero yo no creo que Sebastián se nos aparezca a nosotros nunca. No, hombre, pues a mi muchacha, yo sí se le aparece porque quítame esta paja. Me la tiene loca, no, hombre. Yo no estoy loca, pero a mí nadie me quita la cabeza que algún día Sebastián le va a decir lo que pasó. Y cuando Gloria sepa todo lo que pasó, ¿Entonces qué vamos a hacer nosotras? No, ya, no, mi chico, Gloria no va a descubrir nada. Nosotras no nos podemos meter en este rollo. Para eso inventamos lo de la empresa, ¿no? Y ahora que conseguimos los reales, la vamos a mantener ocupada. ¿No era eso? Bueno, ojalá podamos. Guaca, Gloria tiene que llevar su vida sin complicaciones. Tiene que olvidarse de la famosa tesis. Y que se deje estar inventando tanto.